Preferemos material de electrónica que podéis utilizar todos los estudiantes de la Universidad de Málaga para poder construir cualquier tipo de aparato que se os ocurra. El material específicamente es Arduino y Raspberry Pi y actualmente en ciencia se utiliza muchísimo de forma colaborativa entre diversas comunidades internacionales para construir instrumental de investigación, proyectos artísticos y cualquier otro tipo de hardware que requiera algún tipo de automatización de los procesos. Entonces, estamos muy contentos de anunciaros que la biblioteca de la Facultad de Ciencias es la primera biblioteca que ha puesto este servicio al alcance de todos los estudiantes sin importar el origen, es decir, el grado o máster que estén estudiando. Y simplemente vamos a hacer una pequeña presentación con el discurso de nuestra vicerectora de Cultura y Deporte y también acompañado por el decano de la Facultad de Ciencias, el director de la Biblioteca de Área de la Universidad de Málaga y la directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias y el director de Inspección Técnica, Joaquín Quirante, también de la Universidad de Málaga. Así que disculpad las molestias y espero que disfrutéis el servicio. Así que Tecla tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vosotros estabais antes que nosotros. Pero, como digo, gracias por venir a la presentación de la nueva Tecnoteca. Una Tecnoteca que es un nuevo servicio que a partir de hoy estará disponible para nuestros estudiantes, nuestros profes y, por supuesto, para el personal de la UMA. Quiero agradecer, evidentemente, la presencia de Antonio Flores, el decano de esta facultad, por haber acogido este proyecto, y de la directora, evidentemente, de la biblioteca, y de Joaquín Quirantes, que es director de la Inspección de Servicios, que desde el primer momento se ofreció muy ilusionado a acompañarnos, porque él es profe también de Química de esta facultad. Pero quiero también dar especialmente las gracias a todo el equipo de impaciencia capitaneado por Carlos Vibar, un alumno, un antiguo... ¿Has terminado, no? No. Un antiguo alumno, no, un estudiante de esta facultad, sin cuyo empeño e ilusión seguramente este proyecto no sería posible. Y, sin más, pues doy la palabra al decano de la facultad. Muchas gracias, vicerrectora. Buenos días y disculpad este break, muy brevemente. Yo quiero resaltar el papel que ha jugado Carlos en esto. Carlos ha sido alumno mío, uno de mis alumnos más brillantes, pero sus intereses vitales son tan amplios que le impide centrarse exclusivamente en la biología. Os animo a que, a los que estáis por aquí en la sala, que hagáis uso de este nuevo servicio de la Tecnoteca, con la colaboración de la Biblioteca de la Facultad de Ciencia, aquí presentada por su directora, Ana García Ferrer. Tenéis que entender que estamos en un mundo en el que no solamente vosotros tenéis que tirar de software libre, no pirata, sino que tenemos la posibilidad también de tirar de hardware libre. Y eso seguramente es un concepto que es muy novedoso. Eso es lo que, estas cosas que tienen nombres tan curiosos como Arduino o Raspberry, es lo que nos está ofreciendo. Pero es que además está acompañado de mucha información, tanto en la red como en la empresa, para que abarquéis cosas que seguramente nunca os habréis planteado. Yo soy biólogo de formación y además un biólogo de los que se denominan de bota, de campo. Pero a mí me ha abierto muchas posibilidades precisamente este tipo de hardware. Y os estoy hablando desde la propia experiencia. Os invito a que juguéis con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. A continuación, Ana, García Ferrer, quiere comentar a la directora de la biblioteca. Yo simplemente quiero insistir en que uséis este servicio, que aprovechéis todas las posibilidades que tiene. Estoy muy satisfecho de que Carlos pensara en la biblioteca de ciencias y deciros que a partir de este momento es importante su uso, que es lo que todos pretendemos. Y que vais a descubrir un montón de cosas y un montón de aplicaciones. Y daros muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Jotín Quirante. Yo quería... Ya te venía... Como miembro del equipo restaurante, porque el Teclai parece que tenía algún problema, con lo cual, Teclai, y te aclaro a vivir. Bueno, tú eres profe de aquí. Y entonces, como profesor de la facultad, como voy a... Primero felicitar por la iniciativa, no solo por lo que ya se ha comentado, sino también porque es algo que fomenta el trabajo interdisciplinar y fundamentalmente para empezar a hacer desde la etapa de estudiantes algo que acabamos haciendo los científicos, que en general científicos en ese sentido, no solo de ciencias, sino de cualquier otra rama de la ingeniería o de las humanidades, que es aceptar proyectos en el concurso este que se plantea, aceptar proyectos, desarrollarlos con esta herramienta y al final comunicando. Porque también hay una parte importante dentro de lo que es el esquema, la información que se nos ha pasado en el concurso Impaciencia, o en el proyecto Impaciencia que está bajo el proyecto Atalaya, que ya es un tiempo conocido, porque a partir de... Digamos, no hemos acogido el proyecto Atalaya en muchas otras iniciativas de divulgación. Así que felicitar a las personas que han puesto esto en marcha y a la vicenatora, darles las gracias por ser tan permeable a la iniciativa que viene de la voluntad. A ver, es un punto científico del técnico. Bueno, pues, Carlos, que bueno, que como digo, ha sido un elemento fundamental para el desarrollo de este proyecto y la puesta en marcha. Bueno, yo no voy a extender tampoco mucho por los agradecimientos, que ya conocéis. Simplemente agradecer también a Tecla y a todos los involucrados, sobre todo Tecla por el apoyo que hace a las iniciativas que provienen de los estudiantes. Como bien han dicho, yo todavía no he acabado la carrera y eso no hay impedimento para poder realizar proyectos de esta índole. Así que os animo a todos a que todas esas iniciativas que quizás no les veis mucho futuro, no les veis mucho camino, hablar con los profesores, hablar con la gente de la universidad, porque arañando, arañando, muchas veces encuentra oportunidades que pueden ponerlo en práctica. Y sin más, a mí solamente me gustaría informar del marco donde se da lugar esta tecnoteca, que es el concurso Impaciencia, al cual os animo a participar porque todavía está la fecha de inscripción abierta, hasta el 15 de febrero. Tenéis todos los estudiantes la oportunidad de poder realizar proyectos de investigación de forma colaborativa entre distintos estudiantes, perdón, entre estudiantes de distintas carreras y másters hay 5.000 euros en premio, por lo tanto, será recompensado económicamente vuestro esfuerzo, pero no solamente eso, y es que el tiempo que vosotros invertís también debe ser recompensado académicamente, por lo que todos los equipos participantes, sus miembros, independientemente de si han llegado a la fase de selección final, obtendrán tres créditos que podrán ser compatibles con vuestro currículo académico y podéis convalidarlos en vuestras respectivas facultades. Actualmente tenemos 8 equipos inscritos de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Granada y de la Universidad de Málaga, y los temas son tan variopintos como el estudio de la lengua por parte de un grupo de filólogos hispánicos que se han reunido con ingenieros de software y con personas de comunicación audiovisual, hasta desarrollo de software que busque facilitar la modificación genética en bacterias. Entonces, no hay un tema específico, eso lo dejamos a vosotros, y lo único que os pedimos es que, de alguna manera, desarrolléis vuestras inquietudes de una manera mucho más práctica dentro de este marco académico que nos ha costado bastante crear. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención, y espero que disfrutéis del servicio y del concurso. Gracias. Bueno, vamos a ver, yo para terminar, me he traído aquí unas palabritas, porque al ser un tema que realmente no controlo, he tenido que pensar en ello. Siempre, la verdad que me interesó esa interdisciplinariedad entre la ciencia y las ramas de humanística, y creo que esto es una oportunidad precisamente para crear esos equipos interdisciplinares, como ha hablado Carlos. Entonces, como digo, no hay nada más bello y poderoso que la creatividad, y es que no hay trabajo en el que esta no sea necesaria. Ya sea el caso de pintar un cuadro, diseñar un puente, atender a un cliente o investigar sobre un problema. La creatividad siempre encuentra su camino para emerger. Sin embargo, la creatividad debe ser expresada, y en esto las personas siempre hemos encontrado innumerables maneras de hacerlo. Aquí es donde la tecnología y las herramientas que nos han aportado han resultado cruciales para empujar las fronteras de lo expresable. Sin el progreso tecnológico, el mundo sería completamente diferente y nuestro conocimiento muy reducido. El uso de las herramientas es algo común a cualquier vía de progreso y no entiende de disciplinas. No hay campo en el que no se utilice de alguna forma. Por eso, la tecnología es un punto de encuentro, como decíamos antes, entre distintas disciplinas y motivaciones. Por ejemplo, dos pintores pueden querer expresar cosas muy distintas, pero lo harán con binceles parecidos. De la misma manera que dos investigadores pueden querer encontrar respuestas a cosas diferentes, pero lo harán con los mismos ordenadores. La tecnología, evidentemente, debe estar a nuestro servicio. Debemos apoderarnos de ella y hacer que materialice aquello que necesitamos, pero también aquello que imaginamos o soñamos. Dentro de este marco no queda duda del potencial que tiene el uso de las tecnologías abiertas como las que a partir de hoy estarán disponibles en la Universidad de Málaga, Arduino y Raspberry Pi. Por eso, es una alegría para mí, para el vicerrectorado de Cultura, el poder anunciar este novedoso servicio de préstamo del proyecto Impaciencia promovido, como hemos dicho antes, por el vicerrectorado de Cultura y Deportes en colaboración con la Facultad de Ciencias y con la biblioteca de la misma facultad. Esperemos que la abundante creatividad que tienen nuestros jóvenes, lo estamos viendo en el equipo de Impaciencia, encuentre en esta tecnología el camino hacia su materialización. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.